¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Éxodo capítulo 4 versículo 24 a 26 ¿Por qué Dios iba a matar a Moisés? Dios había llamado a Moisés de la tierra de Madian para regresar a Egipto y sacar al pueblo hebreo de la esclavitud. Después de algunas objeciones iniciales, Moisés aceptó la voluntad de Dios, empacó a su familia y comenzó su viaje hacia el oeste. Entonces sucedió algo extraño y preocupante, y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, Éxodo capítulo 4 versículo 24. Este inquietante incidente, en el que Dios iba a matar a Moisés, no se explica completamente en el texto, pero podemos reconstruir una idea de lo que ocurrió. Aquí están las pistas. Dios buscaba matar a Moisés. Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de pedernal y circuncidó a su hijo. Después de la operación, Séfora tocó los pies de Moisés con el prepucio. Séfora llamó a su marido ahora tú eres un esposo de sangre para mí, refiriéndose a la circuncisión. En ese momento, el Señor lo dejó en paz, Éxodo capítulo 4 versículo 26. Basados en el hecho de que Dios iba a matar a Moisés, asumimos que Moisés había cometido algún pecado contra Dios. El hecho de que la circuncisión del hijo de Moisés hizo que el Señor se arrepintiera indica que el pecado de Moisés fue no circuncidar a su hijo. El hecho de que Séfora, y no Moisés, realizara la cirugía, sugiere que Moisés no pudo hacerlo por sí mismo. La misma conclusión está respaldada por el hecho de que Séfora tocó los pies de Moisés con la prueba de la circuncisión. Esto sería más natural si Moisés estuviera postrado en cama. Y, si Moisés estaba confinado a cama, el método que Dios estaba usando para matarlo probablemente era una enfermedad de algún tipo. Entonces, hasta donde sabemos, Dios estaba amenazando con matar a Moisés porque Moisés no había circuncidado a su hijo. La pregunta entonces es, ¿por qué se juzgó con tanta dureza ese pecado en particular? Seguramente había otros pecados de los que Moisés era culpable, pero Dios decidió imponer la pena de muerte por falta de circuncisión. La respuesta probablemente se remonta a la época de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham y estableció un pacto con él, le cambió el nombre a Abraham y le dio una señal del pacto, la circuncisión. Moisés escribió más tarde este relato. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 11. Dios fue claro en que, entre los descendientes de Abraham, todo varón en cada hogar debía ser circuncidado. Sin excepciones, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Génesis capítulo 17, versículos 13 y 14. Moisés, como descendiente de Abraham, había sido circuncidado. Pero, por alguna razón, no había circuncidado a su propio hijo. Podría ser que Moisés, como pastor en Madián durante cuarenta años, hubiera dejado de vivir como hebreo. O tal vez asumió que ya estaba separado de su pueblo. Entonces, ¿por qué preocuparse por la señal del pacto? El problema era que Moisés iba a Egipto para rescatar al pueblo circuncidado de Dios de los egipcios incircuncisos. Había una clara distinción entre los esclavos y los opresores, pero Moisés, el líder del pueblo de Dios, estaba borrando la distinción en su propia familia. Además, Moisés iba a ser el legislador de Israel, y no sería adecuado que el dador de la ley fuera un transgresor de la ley. Parte de la ley requeriría la circuncisión. Levítico capítulo 12, versículo 3. Que Moisés tuviera un hijo incircunciso sería descaradamente hipócrita, y la hipocresía nunca es buena en un líder nacional. La vida personal de Moisés tenía que estar en orden antes de que pudiera dirigir adecuadamente la vida espiritual del pueblo hebreo. Cualquiera que sea la causa por la que Moisés descuidó un rito tan importante. Su pecado lo hizo incapaz de servir como líder espiritual. La situación tuvo que rectificarse antes de que pudiera llevar a cabo su misión. Dios estuvo a punto de matar a Moisés, pero Moisés vivió porque Dios permitió el arrepentimiento y el perdón. Alabado sea el Señor porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.